Bueno chicos, y bueno, vamos con la noticia que acaba de salir, tenía pensado hablar de otra cosa, pero hay que comentarlo Informan, aseguran, ojo, desde Polonia, el país de Robert Lewandowski, que hay acuerdo Barça-Robert Lewandowski ¡Vamos a ello! Bien, vos agradecí, vamos con esta información que ha salido, según el periodista Stanczewski Sí, sí, es como se llama, Sebastian Stanczewski, que es, bueno, un periodista de un medio de comunicación bastante importante Según están diciendo, lo desconozco, desde Polonia, donde asegura eso, que hay un acuerdo cerrado para fichar por el Barça-Robert Lewandowski Firmará por tres años, esta es la información que da este periodista Dice, es verdad, Robert Lewandowski está tras la palabra con el Barcelona, hay acuerdo Y dicen que ha llegado a un acuerdo que firmará por tres años Había tres ofertas más concretas del Paris Saint-Germain, del City y de Liverpool El Madrid no estaba en la pelea, pero finalmente firmará por el Barcelona Yo, repito, no sé si es cierto o no, esto lo dice TVP Sport Que ha llegado a un acuerdo con el Barcelona para las siguientes tres temporadas Mucho que analizar con todo esto, porque además van un poco más allá Dicen que ya se lo habría comunicado a el Bayern Dicen, el delantero Robert Lewandowski, que ya habría informado de su decisión a la entidad germana Concretamente al director general del Bayern A Oliver Kahn, que ya se lo habría comunicado Me quiero ir, quiero salir del Bayern y he firmado por el Barcelona Ahora bien, ¿me puedo creer que haya un acuerdo Barça-Robert Lewandowski? Me lo puedo llegar a creer, porque se sabe que ha habido dos reuniones La porta con el agente de Robert Lewandowski Que el Barça lo quiere y, como os he dicho, creo que es mucho más fácil Fichar a Robert Lewandowski que fichar a Haaland ¿Por qué? Porque Lewandowski es un futbolista que termina contrato en un año Es mucho más barato, no cobra tanto, no tiene unas condiciones tan altas Tiene una edad ya Por lo cual, bueno, al final es bastante lógico que sea más fácil Sí que es verdad que el Bayern no quiere que se vaya Sí que es verdad que el Bayern no quiere que se vaya bajo ningún concepto Robert Lewandowski Pero claro, si él quiere irse Yo creo que al ser una leyenda como es este futbolista Al ser tan importante, al ser tan histórico Yo creo, pienso que cuando un futbolista pide irse En la situación que está Robert Lewandowski en el Bayern Lo normal es que lo dejen salir Lo único que lo dejen salir gratis, ¿por qué no? No lo van a dejar que se vaya gratis Pero sí van a facilitar las cosas Sí que por lo menos van a recibir una oferta por él Ahora bien, ¿cuánto estaría el Barça dispuesto a pagar por Ronald Lewandowski? Porque hablan de unos 70 millones de euros lo que está pidiendo el Bayern Sí que es cierto que le queda un año de contrato Sí que es cierto que se va haciendo mayor Pero al final hay que entender que hoy en día es uno de los mejores Esos años incluso han merecido el balón de oro Estamos hablando de uno de los mejores futbolistas del mundo actualmente De los tres mejores futbolistas del mundo Por rendimiento, por estado De forma y de todo ¿Qué se hace mayor? Lógicamente Pero creo que no hay ninguna duda del rendimiento y del futbolista que es hoy en día Robert Lewandowski Creo que si el Barça acaba fichándolo es un fichajazo Nadie puede negar esto Nadie lo puede negar Y creo que para dos años se puede hinchar a marcar goles Se le caen los goles todavía Se le caen los goles Ahora bien, lo de los tres años Bueno, yo creo que es lo que está sonando estos días Que él había exigido tres años de contrato Que él se ve con fuerza, se ve con ganas Para seguir rendiendo al máximo nivel Bueno, yo creo que si su exigencia son tres años Habrá que dárselo Porque yo creo que Salvo alguna lesión o algo raro Dos años más Lewandowski Va a ser increíble Aparte que no solamente un fichaje Deportivo Que también Deportivamente Creo que no hay duda De que es un gran fichaje Luego ya es lo de siempre Ya se verá Si le rinde Si no Pueden pasar a 80.000 cosas Yo pienso que sí Pero claro Es un golpe también Al mercado Es un golpe Al marketing Es un futbolista con mucho marketing Es uno de los futbolistas más seguidos del mundo El impacto que tendría La marca Barça Con Robert Lewandowski Sería bestial Y aparte que abre las puertas A otros fichajes Porque los demás futbolistas dirán ¿Cómo es que uno de los mejores del mundo Robert Lewandowski Ha dejado el Bayern Para irse a Barcelona? Es una gran noticia para nosotros Se hablaría mucho del Fútbol Club Barcelona Vendería muchas camisetas Muchas marcas vendrían Porque Robert Lewandowski Vende mucho Es decir Sería un fichaje muy estratégico Como en su día Siempre quiso hacer La Porta A La Porta le gusta esta clase de fichajes Le gusta traer a un crack Y más en una situación de crisis Porque ayuda mucho a salir de esa crisis Porque ayuda a traer patrocinadores Y ayuda a traer más ingresos Es una gran estrategia Por eso también en su día Os dije que Haaland Era un gran fichaje En ese sentido Sí que es cierto que Haaland Me hubiese gustado más Porque al final es mucho más joven Le quedan muchos más años Tiene hoy en día Como mucha más marca Y tal Por supuesto que sí Pero Robert Lewandowski Aunque sea veterano Yo creo que no hay ninguna duda De que va a rendir muy bien Y que en un Barça Ahora mismo Con Xavi Hernández Que está generando mucho fútbol Que estamos generando Muchas ocasiones de gol Etcétera Yo creo que está claro que Nos vamos a hinchar A marcar goles con él Yo creo que sí Me estoy imaginando Que por ejemplo Dembélé renueva Y me estoy imaginando Una delantera Anso Fati recuperado Robert Lewandowski Con Dembélé Y además de eso Le sumamos A Ferran Torres Y a Aubameyang Y me vuelvo Completamente loco Sería una locura Sería una de las mejores Delanteras del mundo Sin duda alguna Sin duda alguna Repito Esto es una información Que sale desde Polonia Esto es una información De un medio polaco Por lo cual creo que hay Que tenerlo muy en cuenta ¿Vale? Se está hablando mucho de esto La gente le está dando Bastante crédito A este periodista Está ahora mismo En portada En todos los medios De comunicación Por eso hago este vídeo Y repito Yo no sé si de verdad Hay un acuerdo Parza Robert Lewandowski Creo que todavía Hay que negociar con el Bayern Que va a ser complicado No creo que lleguen a pedir Por ejemplo 100 millones de euros Porque saben que no puede ser Le queda un año de contrato Y por edad Etcétera Pero sí que va a ser caro Sí que va a ser caro Pero si el Bayern Acepta negociar Si el Bayern Acepta una salida De el polaco ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A mí desde luego Me parece un grandísimo fichaje Ojalá se pueda hacer Y vamos Yo creo que no hay ningún culé Que diga no A este fichaje Yo creo que no hay ningún Cule que diga no Al fichaje de Robert Lewandowski Por el Barcelona Yo creo que no Por supuesto que hay que ver Las condiciones Cuanto se le paga Etcétera Pero en fin Es lo que están diciendo Que hay un acuerdo Que ya lo habría comunicado A el Bayern Y ahora simplemente Nos queda esperar Esperar Esto yo creo que no va a ser Una cosa de ahora Creo que si por lo que sea Robert Lewandowski llega Esto lo sabremos Julio-agosto O sea No creo que sea todo tan Ya No Porque negociar con el Bayern Será duro Y queda toda la temporada Queda todavía Liga Queda todavía Champions Queda muy de temporada El Bayern se está jugando todo El Bayern ahora mismo Ni el Robert Lewandowski No creo que digan nada Así que calma Pero bueno Yo os informo De lo que está saliendo Y de lo que todo el mundo habla ¿Cómo lo veis? ¿Os creéis esta información? ¿Crees que hay un acuerdo Barça-Rober Lewandowski? ¿Crees que va a ser fácil Negociar con el Bayern? ¿O que va a ser complicado? ¿Cómo lo veis? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete al canal!